Eh, hola gente, no mentira, no soy el feo del Mastercrack Díaz, no tapen la pantalla, eh, Moy estamos en, quiten esto, no importa el sobreviviente, ahi esta, eh, Moy estamos en, un día haciendo el feo del Mastercrack Díaz, subiré videos con esta fea esquina hasta que sean las 12 y 56 de miércoles 11, y bueno, ahora si comenzamos. Un poco, para darle vibra a este personaje, eh, me, hablaré como es feo, por ejemplo, diciendo, oh, soy muy bueno, y esas cosas. Y bueno, también autocensurándose, diciendo, no, pero me cago en, y bueno, y bueno, etcétera, ustedes esperarán a lo largo del video que casi siempre digo cosas del Mastercrack Díaz, que dicen sus videos, y a veces con llamadas, y a veces en llamadas con mi hijo, oh, sí. Ah, déjenme salir, no, esto es Latinoamérica, todos quieren salir. Eh, ¿cómo que me te quita daño? Incendio, no, odio este coso. Mirá. Ah, ah, quería hacer un truco, pero no, ya fue, ya fue, ya fue. Me caches en todo, güey. Uh, de suerte que me fui a este lugar, así no iba a cagar fuego. A ver, 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 a ver. que tiene y principalmente cómo se ve así de arriba que me miro feo no 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 pendejos no se suban ahí arriba se va a caer y se van a chingar su madre no no fuego 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 oh buena idea chicos quedarse de esquina no 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 vamos a morir todos juntos mudamos pero unidos no 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 mudamos pero unidos no me tires pendejo Oh Oh, son muy buenos Hemos sobrevivido Creo que le han metido una actualización al móvil Y ahora los videos pesan menos Porque ahí en el video ese Del Harry Piola vs el Harry con a YouTube Empezó 34 megas Eso que pesaba No, eso que ¿Cómo era? Ah, 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 eso que Esperen que me acorde No me sale la palabra, gente Duraba, ahí está, duraba Cinco minutos Oh, ahora puedo ser Vido de 15 Espero que toque El del coronavirus así, es un poco de lógico Oh, no tocó el de Cody Ya me van a poner Decisión de dar por decir Cody Es que Kona es un tema muy serio Y vos quien sos, nunca hablás de mi video Soy YouTube Y los niños pueden decir Mami, quiero que el juego esté El coronavirus Y este tema de la escuela Y lo pueden, lo que repites Oh, no, este, este lo odio Este lo odio Siempre lo odié Oh, 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 son muy buenos ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Casi nadie sobrevive en este Son los que tienen mucha vida Veo muerto El feo se une a la fiesta Y vos No estás en un club Cambiarte de ropa No estás en un club No, no te suicides No te suicides Te queremos Te queremos No, no te queremos No te suicides Ah, está haciendo a un No la, no lo tires No seas mala No seas hija de perra No lo tires No Me sacrifico A ring A regresar Ah, cayó frente a mí Ah, no Aléjese No quiero que me Ah, no quiero que me spamen Sus robux ¿Te imaginas Que, bueno Toca el mismo mar Que eso ya pasó Y toca el mismo El mismo desastre natural Bueno, estaríamos repitiendo la escena Ah, no No tocó Ya no traje tormenta de arena Porque, bueno No trae nada No hubiera Nublado ¿Cómo se subió ahí? Boludo, ¿cómo se subió ahí? Él sí puede salir De Latinoamérica En cambio yo no Tu, 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 tu Tu, tu, tu He subido Y he escapado Bodecita No puede escapar De Latinoamérica La que está en la ventana Oh, somos buenos No estoy muriendo No, salía Abigail Oh, le estoy haciendo Las tres sesenta Abigail Ole Oh, somos buenos Vamos Bueno Primer video Como el feo Del Master Crack Díaz Espero que les haya gustado Y bueno Una partidita más Una partidita más O si digo chau De repente Bueno, es porque ya hice Casi toda la intro Y todo eso No, no Yo quiero un auto Por favor Temen autos Oh, oh Ayuda No, no No ¿Por qué me toca esa suerte? Bueno, mejor me bajo Ayuda No, no Oh, somos buenos Cago en todo Pero qué Pero qué Hay un tránsito acá Y este ¿Qué dispositivo usas? Usas playstation Para que te vayas Así de bien Ah, la tipa del lobo Que me saltó Encima Bueno, así Nadie hubiera descubierto Este encondito Si no fuera yo Eh, qué hacen ustedes acá Se supone que era Mi escondite único No, me cago en todo Me bugué Ayuda Ah, no Me bugué Soy un capo A ver Ah, con esto puedo ver Con esto puedo ver Cómo se están los demás Pues no están sufriendo Todos están en sus escondites Son muy buenos Bueno, gente Like y suscríbanse Y bueno Eh, me esperan Que se quite esto Este feo les dice Chao